Venimos hoy, como hemos convocado, a presentar las iniciativas que hemos traído a este Parlamento sobre la mejora de la lucha contra la corrupción en Euskadi. Como sabéis, el Parlamento vasco en 2014 llegó ya a un acuerdo para mejorar la lucha contra la corrupción política en Euskadi. En este acuerdo que se dio en 2014 se incluían cuestiones como las peticiones que hacían los propios fiscales vascos, debido a las dificultades que tienen para realizar su trabajo. La necesidad de una Fiscalía vasca anticorrupción, más medios materiales o una unidad de la chanza dependiente del Ministerio Fiscal. Más de tres años después, en verano de 2017, ninguna de las instituciones concernidas en esta proposición no de ley aprobada en 2014 ha resuelto estas carencias. Hemos presentado dos iniciativas que hemos traído al Parlamento. Una de ellas es la propia proposición no de ley, que pasaremos tarde a explicar, que mañana se debatirá en el Pleno. La segunda es una comparecencia solicitada en la Comisión de Instituciones, Gobernanza y Seguridad, que ya ha sido rechazada por la mesa de la Comisión y que esta resolución será votada el día 30 en la propia Comisión. En nuestra proposición no de ley, se compone de cinco puntos que queremos que son esenciales para plantear la lucha contra la corrupción en Euskadi. El Parlamento Vasco debe solicitar, y es lo que solicitamos en la proposición no de ley a la Fiscalía General del Estado, que se cree una Fiscalía Vasca anticorrupción tan como muchos los propios fiscales vascos piden muchas veces. Besando un besala, la Eltzarronek, Estatuko Fiscal Tzari, eskatu berdió, Euskadi no estelkereren arcazco fiscal tzabat sortzea, geure fiscale que askotan eskatu duten besala. También pedimos que incremente los medios materiales dedicados por la Archancha contra los delitos, contra la corrupción, sobre todo la corrupción que practican los cargos políticos y que aumente el número de agentes que se dedican a la investigación de casos de corrupción, que en este momento son normalmente cuatro agentes para todos los casos en Euskadi. También consideramos que es necesario que la Archancha se dote de agentes cualificados para las actividades de policía judicial. Que tengan dependencia funcional y orgánica de los juzgados de instrucción, tribunales y de la Fiscalía. Como cuarta propuesta, creemos que es necesario también aumentar con carácter inmediato los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia en Euskadi, para que en sus competencias pueda investigar y juzgar con agilidad las denuncias y casos de corrupción. Usted dugu esan bezala, justiciaco administración, medio, gehiago, behar dituela, bai materialak eta bai pertsona gehiago, beraien denunziak, usted el que erarekin serikusia duten denunziak, azkar tratatzeko eta esgeratzeko urteak eta urteak investigatugabe. Y, por último, lo que pedimos es que todas las instituciones vascas colaboren de manera eficaz, rápida y diligente con aquellos que investiguen, con la Fiscalía, con los juzgados, con los tribunales en los casos en los que estén investigando casos de corrupción. Estos son los cinco puntos que llevamos al Pleno de mañana, cinco puntos que creemos que son fáciles de aprobar, fáciles de llevar a cabo, y, además, cinco puntos que tienen mucho que ver con aquellos puntos que ya se aprobaron en 2014, porque ninguno de los grupos que están presentes en la Cámara debería de tener motivos para decir que no a la propuesta que hemos traído. Kari Casco. Alderarik, preguntas. Hay una enmienda de totalidad de PNV y PSE, no sé si se está negociando algo. En este momento yo he recogido las enmiendas y lo que voy a hacer ahora mismo es remitir a los grupos una propuesta de acuerdo con las cuestiones recogidas en esas enmiendas, ya que entendemos que lo ideal es que esta propuesta se acuerde. A pesar de todo, hay que decir que la enmienda presentada por los partidos del Gobierno contiene elementos que no nos gustan, ya que afirman de manera reiterada que hay cosas que ya se hacen y que lo único que tienen que hacer es continuar haciéndolas, cuando lo que es evidente es que todas aquellas cosas que se solicitaron en 2014 todavía no se han puesto en marcha, razón por la que nosotros traemos aquí esa propuesta. Vale. Gracias.